¡Bailarás! Un tango pasional, desenfrenado cancá, la polca saltarás, y no podrás escapar. ¡Bailarás! 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 ¡Oh, sí! ¡¡Oh, sí! ¡Oh, mi amor! Lo mejor está aquí! Es genial, donde el rico y el obrero comparten hasta el sombrero. Todos los delincuentes que en la noche siempre brillan. ¡Guérame, cari, cari! Querida Colette, cada día más apetecible. O sea, sí. En cambio, vos seguís siendo un peligro para las pobres, las miserables, indefensas. Veo que nos cambió el sentido del humor, querida amiga. ¡Cuál es tú, mon amó! Ojo le toma ya otra copa de champaña así es la belle époque es lujuria y tentación Vamos Marcel Es montar en mi hogar en poesía, pueblo fiel, es parís, pasión, fuente de mi inspiración Es un club, un salón, un burdel, es el muerto que encontré Es un club, un salón, un burdel, es el reino del placer Es un club, un salón, un burdel, es el reino del placer Es un club, un salón, un burdel, es el reino del placer Es un club, un salón, un burdel Es un club, un salón, un burdel, es el reino del placer Es un club, un salón, un burdel, es el reino del placer ¡Solene a ser! ¡Es el ritmo del sufrimiento de la ser! ¡Solene a ser!